Vino Tinto Sub-23 Femenina disputará los quinto Juegos del Alba 2023 entre el viernes 21 y el sábado 29 de abril del 2023. Se estarán realizando los quintos Juegos del Alba Torneo en el que la categoría Sub-23 de la Vino Tinto Femenina participará en la modalidad de fútbol campo. En este lapso, el Combinado Nacional disputará dos compromisos. El domingo 23 de abril debutará ante Dominicana, mientras que el jueves 27 hará lo propio ante Nicaragua. Ambos cotejos serán en el estadio Camurí Chico, ubicado en el estado La Guaira. A partir de las 5 de la tarde, cabe destacar que el setamen tendrá una vuelta de partido, por lo que cada selección participante jugará una vez ante cada rival. Y además contará con una jornada de descanso, siendo la de la Vino Tinto el martes 25 categoría. La dirigida la seleccionadora nacional Pamela Conti y en las próximas horas será anunciada la convocatoria de futbolistas que estarán disponibles para los dos compromisos a disputar. Estaremos muy pendientes de nuestra selección Sub-23. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Somos ADN Vino Tinto. Gracias. Gracias.